Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike. El día de hoy vuelve vídeo de opening de cajas. En el último, la verdad que hubo sorpresa muy positiva y diréis el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues muy fácil conseguimos este cuchillo unboxing. En el último vídeo de opening de cajas, que hay una vista de reproducción con todo. Hoy se nos ha ido un poquito de las manos porque hemos empezado a comprar cajas antiguas de las caras y tenemos 20 del Maletini Esport 2013, donde están 3 armas muy poco conocidas. El AK Laminado Rojo con un precio de 1000€ recién fabricado con Star Trek es muy complicado de conseguir. También tenemos el OVP Boom, que no cuesta tanto, pero también es complicado de T. Y la P90 Muerte por Gatito, además de los cuchillos que puedan caer, que son freestyle. La caja de armas de CSGO, la normal donde tenemos el AK Cero templado. Sabemos todos que podemos sacar una Case Hardenet completamente, que se llamaba la Blue esta. ¿Blue Sky? Bueno, la que se entera azul, la que lleva toda la parte azul, que puede llegar a costar 30.000 dólares. Luego la de Serigal Hipnótico, una de las de Serigal Mavs, bueno, de tu favorita, Nick. No, no me gusta nada. ¿Cómo que no? Me lo dijiste todo el día, mentiroso. Ya, pero a ver si tocaba. Qué mentiroso. Y el OVP Lámpago, que tampoco es que sea muy caro, aquí sería la Case Hardenet. Y por último, 20 cajas de locura de la operación Bravo. ¿Vamos a gastar? Pues unos mil, más o menos, chiquito. Es que cada vez que hago opening con Ney se me lía. ¿Con la 1 o 1 todo el rato? 3-1. 3-1, venga, comenzamos. Bueno, si me cae un cuchillo de primeras, yo ya... Oh, toca lo que toque aquí, bueno, cuidado, eh. A ver, has hecho el opening, con lo cual la buena suerte se te ha ido. ¿Por qué? No, no. ¿Te das cuenta que la fama es muerte por gatito en gris? Vengo con la intención, Ney, de sacar cosas tochas. Miras. ¿Qué? Míralo, coño. ¿Cuál? La fama es. Perdición de gatito. Ah, sí. Hostia, es que no es igual. Bueno, pues ya me ha caído una, ¿no? Hay que recuperar mucho. Hombre, son mil pavos, hay que recuperar mucho. Hay que recuperar mucho. Ya puede tocar aquí. Es complicado. Yo no quiero cuchillo, eh. Mira, esta es con esta, recién fabricado, cuestan una pasta. Pero una pasta, Ney, porque claro, de ahí sale el contrato de la AK. Cuestan en plan 100 pavos. O sea, por la coña. Vamos a ver, la primera moradita. Ojo, la P250. Salticadura. Me encanta esta pipa. Mira, si me cae el AK 47, laminado, rojo, con esta atrás, recién fabricado, todo lo que venga gratis. Y se dice pronto, ¿eh? O si te toca la... Las calles a blue de los cojones. ¿Cómo se llamaba, tío? Blue gem, tío. No sé. Blue gem. ¿Va a caer algo? ¿Tienes buen presentimiento? ¿Cuántas cajas has abierto en tu vida? No quiero sacar las cuentas. ¿10.000? Pues sí, seguro. Ojo, salpicado, bien. Pero, hombre, me gustaría que antes de irme de aquí me cayera una rosa, la verdad. Por poner una laminada roja. Mínimo, ¿no? ¡Ojo! ¡Hija de puta! ¿Por qué te hace eso? ¿Cuánto vale la matuna? Pues en recién... Bueno, en buen estado que no está otra, cuesta una pasta también. Pero bueno, que yo qué sé, que me cae una roja y yo lo celebro. A la... Tú, morda. No deberías, joker. Ope, peón. Akan. El Akan. La recortando. ¡Ay! Joder. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! Nah, eso vale 20 euros, porque es mejor que mi toque. ¿Cuánto vale la caja esta? Eh, 10 y... ¿Cómo? Sí, sí, cuesta una pasta. ¿La caja? Sí, sí, que cuesta... Más de 10. No me acuerdo cuánto, pero más de 10. ¿Pero si el boom ese cuesta 17? Ya, pero es que el tema que el Aka cuesta una pasta... Bueno, pues a ver. Vale, ya se me han ido las ganas de la mitad de la vida. Vamos con estas. ¡Venga! ¡Eso te ha ido! Awe perlámpago. Lo suele dar en buen estado. Vale, mejor que te la toque aquí las buenas. La hipnótica que nos pasa. Mira, que te puede soltar un cuchillo. ¿Qué pasa tú lo llevamos? ¡Cállate, hostia! No quiero eso, Ney. Por Dios. Hay que ser positivo hoy. Pues mira, no habría caído seguro, Ney. Ni una rosa, güey. Y llevas ya unos 200 euros. No, más. Es claro que llevamos más. Por supuesto que llevamos más. Pero es que en el momento que te caiga una rosa... Pero no va a pasar. Ney, mira, que te cuelgo, eh. Te lo juro, que te cuelgo y me voy solo. Y las abro súper motivado. Acá, Case Hardenet. Vamos, por favor. Bueno, bueno, bueno. De momento el opening está siendo doloroso a otro puto rollo, Ney. Me lo voy a tomar con calma, tío. Vamos a disfrutarlo. ¡Ojo! ¡Hostia! Lleva azul, eh. Lleva azul, pero... Está endeplorable, macho. ¡Oye, ve la bonita, eh! ¡Hasta la patria! ¡Oh, no! Está el recién fabricado. Llevaría muchísimo azul, eh. Y además que brillaría como eso. Y mira lo atrás del topo, eh. Es el azul bonito, además, tío. ¡Qué raro! ¡Ay, qué pena! Esta no está, deplorable. ¿Deplorable? Pero 0,58. O sea, si hubiera otro esto, lo peor que deplorable, esta no era. ¡Venga, amarillo! Ahí está, MP7. Lo suyo es que va por brillos, a ver más. Pues a partir de aquí ya no te va a tocar nada más. ¿Ya nada? Estamos con un cuchillo a que sale algo más rosa, rojo o amarillo. ¡Qué un canto, Ney! Pero, ¿te juegas con un cuchillo? Me juegas con un cuchillo a que en estas cazas que haya algo más rosa, rojo o amarillo. Es la última, Ney. Puede ser el último cuchillo de esta caja. Algo decente. No llega la M4. Nos quedamos con la MP7. Pochedad. Vamos con lo tocho. Cuidado al susto. Una casa jara de Ney. ¿Te has llevado? De 20 euros. Cuidado que aquí sí que puede ser lo más gastero. Si no ha tocado antes, que toque ahora, ¿sabes? Venga, por favor. Empezamos fuerte. Uy, la P90. La lleva enseñando mucho tiempo a la P90, ¿eh? Sí. Además, casi siempre que abro, que abro, perdón, las Bravon, me pasan bastantes P90. Y luego nunca las da. Ojo, no ha pasado nada. Dime que es algo rojo. No ha pasado nada. ¿Para qué te abriste esta caja que no te pasa? Pues es lo que está ocurriendo. Nada de antes. O sea, que 20 pavos más frescos. Pero eres un misero aldeano, tío. Que abro una caja y no le pasa nada. Vamos, ese AK-Fight Serpent con Star Trek. Recién fabricado, 3.000 pavos. No va. Es que son muy perros, tío. Entonces es normal que cueste 20 pavos. Agua profundas. Profundas, que vale 3 euros. Derecha, izquierda, derecha. ¿No pasa nada? Azul, la rosa, rosa. De los mil, de los mil. Aguas brillantes, Star Trek. Ya aquí el pecho empieza a encogerse, ¿no? El corazón se empieza a hacer pequeño. Porque en cualquier momento eclosiona. Vale, porque vamos a empezar un poco. Vamos a hablar. Fire Serpent. Sí. Contiene la E muchas veces, ¿no? Sí. La E invertida es un 3. Es un 3. Pues el seleccionado. Y además está en la posición 4. Lo que quiere decir que... No, no, la 3 invertido. 3. De la derecha está la 3. Espérate. Yo no he dicho 3-4 por gusto. Tiene que ser algo. Algo. Madre mía, la mía era mi teoría. Algo, Ney. Tiene que ser algo. Vamos, vamos. Esto significa algo. Madre mía. Vamos con la 3-3 mejor. Sí. Ay, Dios mío. Ah, mi teoría. La teoría de la evolución. Algo amarillo, por favor. Algo rojo. Piénsalo. Siéntelo. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo cae en medio? Azul, 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 azul. Galil. ¿Cómo que azul? Oye, tú eres un desgraciado. No lo que digo esto. Estaba pasando todo azul. Ah, vale. Cierra, 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 cierra. Cerramos. Ahí está la pila de huesos. Ahí está la pila de huesos. 1-7. Ney ya lleva el folgoreo. Es una de las cosas que odio de Ney. Que cuanto más están por más... ¡Bruta! Ha pasado el AK. Ha pasado el AWP Grafito. Y nos quedamos... ¡Hala, hala! Cuatro seguidas. Es limba negra. Por si tienes la duda, tú. Hostia, qué feas son. Por favor. Vamos, déjame verla otra vez. Si es que me encanta. Solo verla ya vale la caja. AWP. La P2000. Algo rojito. Pila de huesos. Venga, por favor. Hostia, que queda oportunidad. ¡Queda oportunidad, Gaben! ¡Hazmelo vivir! Nada, ahí. Aquí está el Serpen, tío. O sea, esto hasta que no abra la última caja y caiga, no puedes celebrar nada, Nick. ¿Ves esto? Sí. Pues lo vas a ver ahora mismo. Más fea que el vinagre. Más fea que el vinagre. Ojalá tú tuvieras la mitad de belleza que sea. Ojo. Ha pasado y lentito, ¿eh? Ha pasado para decir gracias. Así se ha pasado en plan, gracias. Trátala bien, trátala bien. La voy a tratar muy bien. Hazle un, no sé, mí mala. No, la bonita. Vamos. Es un penebrante. Venga, tú puedes. Vamos, coño, grita. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Sopen Serpen! ¿Por qué me intentan motivar cuando ya estoy hasta la polla? ¿Por qué hay que motivarse? ¡Hala! ¡No, qué va! ¡Pero se ha pasado! ¿Cuántas pilas de huesos seguidas? ¡Se han pasado cinco! Esto es un engaño. Cinco es poco. Chicos, es que en la descripción por siete euros tenéis un arma roja, cien por cien seguro. ¡Hostia, cuidado, ve! ¡Wow! ¡Wow! Hacemos recuento ahora, ¿eh? Último, cierra la disco, ¿cuál es eso? ¿A qué? Vende todo y abre. Menos mal que tocó al acero templado. Tiene que haber mejor cuchillo, porque... ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Vamos a intentar sacar algo de provecho de todo esto. No sé si somos capaces de llegar a algo. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué estampado! Algo decente. ¡Papá, y se me va la nueva colección de la prisma! ¡Que solo he metido una! Increíble. Increíble, ¿eh? ¡Hostia, qué basteza, chaval! Bueno, y aguas brillantes... No sé, ya el cuchillo el otro día... ¿Para qué subir el vídeo, chaval? Sí, sí, podríamos borrar los dos vídeos y... Como si nada... No podemos sacar una roja, ¿no? ¡Qué va, qué va! Pero es que me tengo en mi inventario. O sea... ¡Ojo! Tendría que meter... ¿Puede venir una roja? ¡La que se guarda! ¡La que se guarda! Se puede venir, pero es que la estampada es gordísima, no sé. ¿Ocho? ¿Qué meto más? Nueve y diez... Bueno... No sé ni lo que puede tocar. Bueno, bien. ¡Es grafito! Bien. Coño, voy a poder hacer rosas. ¡Pensaba que era la fine serpente! ¡Pensaba que era la fine serpente! Bueno, desde aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué contacto sangriendo más estampada que cuesta 49? La grafito 60. Bueno, pues nada, chavales. En la descripción de este vídeo tenéis una página que se llama Skin Club, en la cual, si queréis una roja como esta, por 7 euros tienes una. Aleatoriamente te puede tocar una de 20 pavos o una de 3. Pero bueno, lo tenéis ahí. Recordad que el 10% de... Bueno, ahí hay 70 pavos, Pauke. Menos. Oye, no está mal. Chicos, gracias por haber estado. Yo me voy. Obviamente no tengo ganas de despedir el vídeo porque es que... Oye, pero qué lamentable. Qué lamentable de opening. ¡Buscame el aka! Sin más, nos vemos. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!